¿Invierno frío? ¿Se siente su familia cómoda en casa? ¿Echa de menos el verdadero calor del hogar? Este tipo de situaciones requiere soluciones fáciles y definitivas. Lo que le presentamos a continuación es la respuesta del NUR a sus necesidades de calor. Con 20.000 metros cuadrados de instalaciones en Madrid, España, 40 años de experiencia en calefacción, una completa gama en constante evolución y un amplio equipo humano y técnico, el NUR es capaz de proporcionar las soluciones más eficientes de calefacción demandadas por usted, en un universo en constante progreso. La respuesta del NUR hacia usted siempre será en el ámbito de la calefacción más eficiente del mundo, la calefacción eléctrica. El NUR en sus instalaciones tiene un control absoluto de su proceso productivo. Ya las bobinas de acero están optimizadas en sus dimensiones para minimizar residuos y ser respetuosas con el medio ambiente. Este acero pasa a través de líneas de cortado, troquelado, conformado, plegado, prensado hidráulico, puestos de soldadura, así como estaciones de punzonado con la tecnología más actual, todo para conseguir la máxima calidad en cada uno de nuestros componentes. La línea automatizada de pintura electroestática con sistema de baños de desengrase y fosfatado, cabina robotizada de pintura epoxi y horno de polimerización, hacen que el NUR garantice un perfecto acabado resistente al paso del tiempo y a la corrosión. Con cinco líneas de montaje, el NUR asegura el servicio anual de más de 150.000 emisores térmicos, 40.000 acumuladores de calor y 30.000 convectores y otros aparatos de calefacción. Nuestra implicación con la calidad es total. Como empresa ISO, no solo cada proceso de fábrica, sino también cada producto acabado, es probado y verificado individualmente antes de ser embalado. Contamos además con un sistema de trazabilidad para cada equipo fabricado, que permite hacer un seguimiento exhaustivo de cada posible fallo que pudiera aparecer, todo con el objetivo de evitar su repetición. Dentro de nuestro planteamiento de mejora continua, el servicio al cliente del NUR es fundamental y uno de los pilares de ese servicio es la capacidad de entrega. Contamos con un stock mínimo de tres meses en nuestros almacenes que nos permiten servir a cualquier parte del mundo en menos de 48 horas. Este servicio es aún mejor dentro del territorio nacional, donde aquellos pedidos recibidos antes de las 13 horas son entregados en destino al día siguiente. Como pueden ver, el concepto de mejora continua y calidad total del NUR engloba no solo a nuestros productos, sino también a cada uno de nuestros procesos de fabricación y de servicio al cliente. Para ello, el seguimiento y análisis de los mismos es fundamental. Este afán de mejora continua es el que nos permite lograr los más exigentes estándares de calidad y excelencia y ser líderes indiscutibles en el mercado europeo. Pero esto no acaba aquí. Nuestro trabajo de capacitación y formación a clientes, así como el servicio post-venta, son fundamentales en nuestra concepción de mejora continua para mantener ese alto estándar de producto y servicio del NUR en el mercado. Llegamos a todos los rincones de nuestra geografía a través de una red de más de 500 distribuidores y puntos de venta, además de 70 servicios técnicos que se preocupan del efectivo cumplimiento de nuestro concepto de mejora continua y calidad total. A partir de aquí hemos desarrollado una red de distribución que llega actualmente a más de 15 países en todo el mundo. Pero esto es solo el principio, aún nos queda mucho por hacer, ya que lo que pretendemos es llegar a usted y ser capaces de ofrecerle la mejor solución en calefacción para usted y su familia. Esa cercanía a nuestros clientes es el otro pilar básico del concepto de mejora continua del NUR. Sin ella no hubiéramos llegado hasta aquí ni seríamos capaces de acometer nuestros desafíos futuros. ¡Gracias! ¡Gracias!